no sé ni qué deciros bienvenidos al canal bienvenidos a madre que lo parió no sé ni para qué vídeo voy a hacer bueno venga vamos a empezar un poco en serio bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo me acabo de dar dos vueltas alucinantes os voy a poner en este vídeo una un coche que me quería subir hace muchísimo tiempo todos conocéis a tilo todos conocéis al león más famoso de nurburgring y hoy me he subido con él a dar una vuelta y vais a tener ahora la vuelta increíble mira paro pongo la vuelta y sigo grabando para no contaros nada en los libros sí pero creo que en las curvas y con el peso y todo no sé si lo vi en la track las tcr-cars y muchos pasajes estoy 20 o 30 kilómetros más rápida en este vídeo pero en las curvas son muy rápidas ok, disfruta, gracias ok tú tienes un montón de fans en España sí, escuché, realmente estaba sorprendido porque por supuesto, todos en YouTube escriben inglés, así que no sé realmente dónde van las personas vienen, así que estaba muy sorprendido de que tantas personas españolas conocen sí, porque en España tenemos un montón de fans de Cupra y de Cupra de Seat y es uno de los más famosos Seat León del mundo y ¡oh! Tilo es como un gato es realmente genial ok vamos a ir es bastante oscuro pero espero que no llueve sí, porque no llueve bien es muy divertido bien lo que es es muy divertido No te preocupes por mí, no me siento chico. Normalmente voy con muchos co-motivadores. Eso es porque no soy un co-co-motivador, estoy en el co-motivador. No te preocupes por mi, no te preocupes por mi. ¡Oh! eso es muy lindo ¡Gracias! 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 el chasis, el crimen más que el poder del carro es... cuánto rápido pasas las ruedas es increíble me encanta el set up es muy estable el arribo no es tan agresivo es perfecto pero realmente, me confío, los Dunlap Tiretza son mucho mejor mucho mejor que... este es Yokohama y la Tiretza es... me gusta un poco más así que todavía todavía no sé cómo se sienten en algunas situaciones ¿Has probado el Pirelli? Trofeo no no así que... vamos a hacer un descanso sí bueno, ¿qué os ha parecido la vuelta? me voy a sentar porque madre mía a ver... todos que decimos que el coche corre mucho sí corre mucho pero no es lo que más impresiona el grip que tiene el paso por curva la frenada no se mueve nada en las zonas rápidas el autoblocante es brutal lo que conoce tira el circuito escucha, si no tenéis muchas vueltas aquí y os subís en eso os puede dar un miedo frena en el último momento da gas increíble increíble el balance que ha conseguido entre todo el coche el chasis el culo cómo se retuerce la suspensión el setup todo espero que os haya gustado el vídeo yo estoy flipando así que después con esta cara me voy a decir que por qué me gusta venir a un bullying porque esto es la hostia suscribiros darle like hacer lo que queráis pero veneros para acá que esto es el paraíso quiero decir a ti